Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les agradecemos que compartan sus casos y preguntas en el grupo Excel Total que tenemos en Facebook. En esta oportunidad vamos a resolver una consulta que nos hacen con respecto a cómo manejar en forma dinámica listas desplegables, pero que además resuelven una consulta con respecto a unos datos. Veamos. A ver, nuestro compañero, ¿qué es lo que ha hecho? Primero, él tiene zonas, y dentro de cada zona hay campos. Entonces, en esta parte, él elige una zona, y la celda que está debajo se llena con los campos que corresponden a esa zona. Por ejemplo, en la zona B, acá aparecen los campos de la zona B, zona C, y aquí aparecen los campos de la zona C. Eso se hace, se consigue, primero, poniéndole nombre a estos rangos. Este rango tiene que ser zona A, este rango tiene que ser zona B, y este zona C. Entonces, yo lo que voy a decir es, si acá dice zona B, voy a completar esta celda con los elementos que componen el rango zona B. Y eso se hace usando la función indirecto y la validación de datos. Miren, nos colocamos en este campo, vamos a validación de datos, y hemos llenado esta celda con la función indirecto en base a B8. Esto lo que significa es que voy a llenar en forma indirecta la lista desplegable de aquí, con los elementos del rango que se llama zona B. Perfecto, hasta ahí, todo muy bien. Pero, lo que viene a continuación es lo siguiente. En base a este campo, bien, voy a completar estos datos. Por ejemplo, campo B1, ¿quién es? Este que está aquí. Entonces, toda esta información se trae aquí. Si elijo campo B2, también, viene por acá. ¿De acuerdo? Pero acá tenemos un problema. Si yo elijo campo o zona A, esto está mal, porque esta zona A ya no corresponde al campo B. Entonces, hay varias cosas que están mal aquí. Nuestro compañero intentó manejar esta situación con esta función, diciendo que si había un error, por ejemplo, le poníamos vacío, caso contrario, era cero. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Si yo cambio este dato, esta celda debería ponerse en blanco. ¿De acuerdo? Y si esta celda es en blanco, todo esto debería estar en blanco. Bien, vamos a partir por ahí. Entonces, primero, voy a borrar todo lo que está aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a decir lo siguiente. Si la celda de arriba es vacía, entonces no hacemos nada. ¿De acuerdo? Vacío. Caso contrario, vamos a colocar acá una fórmula que por ahora le voy a poner 1. Después veremos qué ponemos ahí. Bien. Entonces, si esta celda está vacío, no voy a hacer nada. Por ejemplo, ahí quedaría en blanco. Pero si hay un dato, vamos a hacer algo. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, vamos a usar una macro. Miren. Una macro que se resuelve de la siguiente manera. En esta hoja soluciones, voy a entrar a un entorno que es la hoja, worksheet. Y en el evento change, que es el evento que ocurre cuando cambiamos un valor, miren, en este evento change, voy a manejar lo siguiente. Vamos a decir que cuando la celda B8 cambie, voy a indicar que la celda que está acá abajo, que es B9, bien, quede vacía, quede en blanco. ¿Ok? Target address significa, dentro de este evento, significa la celda que está cambiando. ¿De acuerdo? Si la celda que cambia es B8, entonces yo dejo en blanco B9. Miren cómo ocurre aquí. ¿Se dan cuenta? Ahora yo puedo elegir acá un elemento de la lista. Si cambiamos a B, elijo otro elemento. Y de esa manera es más fácil controlar esta parte. Lo que está aquí, lo vamos a eliminar. Miren. Inclusive tenía formato condicional. Esto desaparece. Ya no es necesario. Y ahora solamente me queda resolver qué hago cuando tenemos un valor aquí, S1. Muy bien. Perfecto. Entonces miren, hay algo más que nuestro compañero ha hecho aquí. Él dice, voy a ir a la intersección de este nombre con esta columna, con este otro nombre. Entonces cuando ponemos, por ejemplo, indirecto, este nombre, espacio en blanco que significa intersección, indirecto con este otro nombre. Entonces me va a devolver justamente la intersección, miren. Acá está. ¿Se dan cuenta? Ese mismo concepto es el que voy a usar aquí. Pero solamente una vez. Y lo aplico para todo. Entonces ponemos así, miren. Indirecto. Y voy a interceptar este nombre. ¿De acuerdo? Espacio en blanco. Indirecto con este nombre que aparece aquí. Y problema resuelto. Como lo quiero copiar hacia abajo. Acá fijamos el 9. Y lo demás no hace falta fijar. Señores, de esta manera se ha resuelto el problema. ¿De acuerdo? Cuando cambiemos aquí la zona A, se limpia todo porque las condiciones van a cambiar completamente. Y listo. Bien. Tuvimos que aplicar una pequeña macro para que se resuelva el tema de la celda. Bien. Veamos ahora cómo se resuelve el problema sin macros. Bien. Este es el archivo original. En realidad nuestro compañero ya había resuelto el problema. Porque lo que dice es lo siguiente. Si este dato que está aquí corresponde a la zona B, entonces le pone 0. Caso contrario, si no corresponde a la zona B, va a salir un error. ¿De acuerdo? Entonces, lo estaba validando en forma correcta con respecto a la zona B. Pero el problema es que la zona B puede ser dinámica. Puede ser zona A, B o C. En realidad, aquí debió haber puesto esta celda. Pero si coloca la celda, sale un error. Porque esta celda por sí misma no es un rango. No es el nombre de un rango. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es colocar la función indirecto. Y eso era todo. Ahora sí, si cambiamos a la zona A, me sale el error que le planteas. Todo queda en blanco. Pero cuando yo elija aquí un campo de la zona A, tenemos los datos. Si elegimos la zona C, indica el error. Pero si elegimos un campo de la zona C, tengo el tema resuelto. La diferencia con respecto a la macro es que la macro es más limpia. Porque deja este campo en blanco. Bien. En este caso, este símbolo que nuestro compañero ha puesto usando formato condicional, lo que hace es indicar si hay un error. Entonces le pone esta advertencia. Es una solución válida si no queremos usar macros. Muy bien. Excelente consulta. Muchas gracias por su atención. Solamente me queda comentarles que esto que hemos visto es parte de los cursos que nosotros damos. En el nivel básico, intermedio y avanzado. Si alguno de ustedes está interesado en llevarlo, simplemente entra a nuestra plataforma. Vamos a dejar el link al pie del video. Y por ejemplo, van a poder acceder a estos cursos completos. Que están grabados en videos para que tú los lleves a tu propio ritmo. Aquí compartimos los archivos que se usan en cada sesión. Y de esa manera puedes aprender un poco más con nosotros. Igual, los invitamos a visitar nuestra página temitsa.com Donde también está la programación de todos los cursos que editamos. Bien. Los esperamos. Muchas gracias por su atención.